El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Vamos con más chismes del regional mexicano. La que volvió a estar de nuevo en el ojo del huracán es la famosa cantante Ángel Aguilar. Ahora ofreció una entrevista en Estados Unidos donde dice que es medio gringa. Aún no paran las críticas porque dijo ser argentina. Ahora de nuevo está en boca de todos por sus declaraciones que no fueron tomadas con buen ánimo. La hija de Pepe Aguilar se encuentra de gira en el país vecino donde habló de su proyecto y de la música en general. Pero lo que más llama la atención son las siguientes palabras que ofreció a Noticias 23, un programa transmitido en Miami por la cadena Univision. Ya me siento de las dos partes. De pequeña era muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos, expresó. La famosa dice que su música une a los dos países, ya que nació y creció en Estados Unidos, pero también vive por temporadas en México. Algunos seguidores de las redes sociales no les parecen las declaraciones y la atacan. ¿Tú qué piensas? Un comentario aquí en Vegas Unes Radio.